¡Suscríbete al canal! No hay nadie, no está la maestra, no está Juan Carlos, no está María, no hay nadie. Ay, bueno, creo que tendré que empezar yo solo. A ver, me voy a quitar el cubrebocas. Ya, listo. Ay, bueno, creo que empieza así. Hola, niños y niñas de sexto grado, compañeros y compañeras de esta clase de formación cívica y ética. Ay, ¿qué más se decía? Ah, sí, sí, bienvenidos a Aprende en Casa 3. Ay, no. ¿De veras voy a hacer esto solito? Ay, no, no, no. Señor camarógrafo, señor camarógrafo. Cámara 3. ¿Usted se acuerda que sigue? ¿Sí? ¿Sí? Que sigue, que sigue. Dígame, por favor, porque no encuentro, no sé qué decir. Bueno, creo que siempre empezamos con el repaso. Sí, el repaso. Bueno, antes de empezar, vamos a hacer un repaso. Y vamos a empezar esta clase de formación. Raúlito, perdóname, perdóname, perdóname. Ya llegué. Ay, María, María. Oye, ¿ya empezaron? ¿Ya dices la bienvenida y la presentación de la clase? ¿Raúl? ¿Ya estamos listos? Ay, María, María. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegaste tan tarde? Perdóname, Raúlito, pues es que estaban todos, pues, no sabes el tráfico que había. No sabes qué cosa. Y luego estaba lloviendo, mira. Mira, ¿ya viste? Ay, no, pero ya todos estaban preparados para la clase de hoy y me dejaron aquí solito. No se vale. Ay, pero no te enojes. Oye, ¿y la maestra Nelly tampoco ha llegado? No, tampoco ha llegado y no sabía qué hacer ni qué decir. Y estaba aquí solo con cámara 3, que no me decía tampoco qué podía hacer. Ay, no. Perdón, Raúlito, pues es que mira, me agarró la lluvia y el tráfico está horrible y... Perdón, no era mi intención. No es época de lluvias. Y por la pandemia tampoco hay casi tráfico. Calma, Raúl. Ya vamos a empezar con la clase. Bueno, está bien. Ya estamos perdiendo tiempo. Además, estábamos... Yo estaba a punto de decir lo que íbamos a recordar de la clase pasada, pero... Ay, del coraje ya se me olvidó. Bueno, no es mi culpa que estés enojado. Yo tampoco me la pasé nada bien intentando llegar lo más rápido posible. Perdóname, pues es que... Perdón, 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 perdónenme. Perdónenme. Una disculpa, una disculpa. Es que... Bueno, todo esto ha sido... Muy... Perdón, ¿eh? Una disculpa. Ha sido... No te preocupes. Todo un caos. Todo un caos. María, Raúlito, ¿cómo están? Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Perdónenme, la demora es que la lluvia está imposible. Es imposible avanzar. Todo se quedó paralizado. Todo, todo, todo. Y bueno, la maestra Nelly se quedó atorada en el tráfico. Ay, no. Entonces no va a poder llegar y me habló y me pidió que por favor pues viniera con todos ustedes y por eso estoy aquí. Ya ves, Raúlito, sí es cierto que estaba lloviendo. Yo nunca te digo mentiras. Juan Carlos, esperamos que la maestra pues en realidad pronto pueda salir del tráfico. Pero bueno, la verdad es que qué alegría tenerte aquí y yo también voy llegando, la verdad. Y Raúl tuvo que iniciar solito, pero no sabes, lo hizo súper bien. Sí, tuve que iniciar yo solito. Estoy seguro que lo hiciste muy bien, Raúlito. No, velo, creo que estaba un poco enojado. Creo que no fue buena idea. Raúl, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así? Pues no, no estoy tan bien. Estoy enojado. Porque, porque, porque los dos llegaron muy tarde. Y porque la maestra Nelly no está y yo la extraño y tuve que iniciar la clase yo solito. Y no me había preparado para eso. Y no sabía qué decir. Y solamente el Cámara 3 me decía sí, me decía no. Y se me olvidó todo. ¿Ves? Raúlito, tranquilo, no pasa nada. Tranquilo. Oigan, perdón que los interrumpa y perdón que interrumpa tu berrinche, pero ni siquiera hemos saludado a las niñas y a los niños que nos ven en casa. Y no vaya a ser que también se enojen como Raúlito. Es cierto, es cierto, es cierto. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3, a su clase de formación cívica y ética. Ella es María. Hola. Y aquí está nuestro querido Raúlito. Raúl, perdón, a ver, denme un momentito. Hola. Raúl, estamos al aire, ¿sí? Esto no se trata solamente de ti. Recuerda que la clase pasada platicamos acerca de que cuando estamos en un conflicto, muchas veces solamente atendemos a nuestro punto de vista y perdemos la perspectiva de las cosas. Pero, pues, debemos guardar la calma y saber escuchar para analizar la situación y poder pensar correctamente y así encontrar la mejor forma de llegar a una solución, Raúlito. Así es. Yo traté de detenerme, cuidar mis palabras, escuchar y llegar en conjunto a una solución. Sin embargo, pues, creo que no lo logramos. Exacto, que aún no logramos, pero estamos en ello. Ya nos detuvimos. Ahora, bueno, estamos cuidando nuestras palabras. Nos falta escuchar. Raúl, ¿quieres escuchar cómo se siente María? Bueno, está bien. Pues, te cuento, Raúlito, yo me estresé mucho porque vi que ya iba a llegar tardísimo y corrí lo más que pude y casi me caigo por el piso mojado. Pero pensaba que no quería que te sintieras abandonado, Raúl, entonces me corrí, corrí. Ay, ¿y por qué no me lo dijiste? Pues, porque ni siquiera me dejaste hablar. Empezaste a gritar y, pues, me sentí mal también. Ay, bueno, es que yo, la verdad, bueno, no es que me importara tanto estar solito, sino que me dio mucho miedo enfrentar esto. Y cuando discutimos también, después me puse triste. María, discúlpame por haberte gritado y discúlpame por no saludarte. Ay, y discúlpame tú a mí, Raúlito, por no entender tus emociones y engancharme en los gritos. Perdón. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya estamos volviendo a unir las piezas. Ya nos escuchamos y nos pusimos en los zapatos de la otra parte. Podemos entender ahora la situación entera, ¿verdad? Así es. Y así podemos conciliar las diferentes, pues, posturas, sentimientos, acuerdos, compromisos y acciones para alcanzar la convivencia pacífica. ¿Sí? Muchas veces ocurren dificultades o dilemas como el tipo de ropa que me voy a poner, si llueve o hace frío, pues, si hay tráfico, entre otras cosas. Y parece que son fáciles de resolver. Por ejemplo, dime, ¿cómo resolviste el problema que te causó la lluvia, María? Pues, lo primero fue armarme de valor. Y tuve que bajarme del transporte con mi paraguas y correr hasta acá para no llegar tarde. Y tú, Raulito, ¿cómo lo resolviste? Pues, empecé a presentar la clase y estaba un poco nervioso, pero les di la bienvenida a las alumnas y los alumnos de sexto. Pero siento que no lo hice muy bien porque no me acordaba de lo que seguía y todo lo que dice la maestra Nelly y María y solamente el Cámara 3 me ayudó. ¡Oh, Raulito! ¡Claro que lo hiciste bien! ¿Verdad que sí? Resolviste el problema y no esperaste solamente a que llegara María o la maestra. Buscaste solucionar la situación y gracias a eso la clase empezó puntual. Y tú, María, también reaccionaste, aunque fue difícil correr bajo la lluvia. Estás aquí, acompañándonos sana y salva. Ahora bien, aunque hicieron lo mejor posible, aún así se creó entre ustedes una situación de conflicto. Exacto. Y eso pasa porque nuestras emociones son a veces difíciles de manejar porque se ponen en juego muchas cosas como nuestros sentimientos, nuestra imagen frente a los demás, la memoria de conflictos pasados y hasta nuestro carácter personal. Exactamente. Pues, qué bueno que ustedes allá hayan escuchado con atención y flexibilidad cómo se sienten cada uno y las situaciones que vivieron. Muy bien. ¿Y sabían que también muchas partes de nuestro cuerpo son flexibles? Sí. ¿Y es por eso que podemos movernos? Claro. Es más, ¿qué les parece si lo intentamos? Y las niñas y niños que nos están siguiendo en tu casa también lo pueden hacer. Yo menciono una parte del cuerpo y ustedes la mueven para comprobar que son flexibles. ¿Ya están listas y listos? A ver. Sí. En casa, todos de pie. Nosotros aquí ya estamos de pie. Muy bien. ¿Están listos para empezar? ¿Listos? Sí. Manos. Manos. Ahora, cuello. 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 Ahora, los dedos. Dedos. Y ahora, ¿qué les parece si hacemos la cintura? Ah, cintura. 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 Y por último, brazos. Brazos. Todo, ¿eh? Ay, sí. Muy bien. Órale. Esto me sirvió de ejercicio, ¿eh? Bueno, de verdad que hay muchas cosas que son flexibles. Es decir, que se pueden doblar o mover con facilidad sin romperse. Así es. Entonces, ¿qué podemos hacer para ser más flexibles? Yo sé, yo sé. Hacer ejercicio o entrenar todos los días algún deporte. Exactamente, Raulito. Y de esta misma forma hay que ejercitar nuestra mente, nuestros pensamientos, ideas, decisiones, acciones, entre muchas otras cosas, entre muchas otras cosas para que también seamos flexibles. María, pero esas cosas no las podemos ver. ¿Cómo es que se podrían doblar o estirar? Podemos, por ejemplo, cambiar la idea que en un principio teníamos. Eso también debemos practicarlo. Es decir, ejercitarlo para que cada día podamos ser más flexibles. Lo que nos ayudará durante toda nuestra vida a resolver cualquier conflicto. Exacto. ¿Saben a quién le pasa algo similar? ¿A quién? ¿A quién? Ah, pues a Carola y su mamá. Uy, no, pues ese chisme sí está bueno. A ver, cuéntalo. No, pero no es chisme, Raul. No seas así. Mira, vamos a ver el video, Raul. ¿Te parece? Sí. Vamos. Hola, Agustín. Hola, Carola. ¿Qué pasó? Ya me iba a sentar a comer con mis papás. Dime. Ay, es que ya no aguanto a mi mamá. Estoy harta. Ah, ¿y eso? Pero siempre se han llevado muy bien. Pues sí, pero es que últimamente... Ay, no sé. Me está pregunte y pregunte a cada rato. Carola, ¿ya hiciste esto? Carola, ¿ya hiciste lo otro? Nos estamos peleando mucho. Bueno, Carola, pues... Es que por la pandemia y porque no podemos salir... ¡Ay, pero eso no es mi culpa! Oye, Carola, estás gritando. ¡No es cierto! Sí, estás gritando. Y a lo mejor también le has gritado a tu mamá sin darte cuenta. Ay, es que ya no aguanto estar en la casa de mi mamá. Con mis papás todo el tiempo. Sí, Carola. Yo lo sé. Es difícil para todo el mundo. La casa parece hacerse más chica. Yo no veo a mis amigos para jugar y mis papás no son tan divertidos como ellos. ¿Ves? ¿Ves cómo sí tengo razón? ¡Baaaa! No, pero cálmate, Carola. Respira. Respira. Sí, respira profundo. La pandemia es una situación que debemos aprender a sobrellevar. Nuestros papás quieren lo mejor para nosotros y también es difícil para ellos. Oye, eso de respirar profundo y soltar el aire, ¡sí que me está funcionando! Qué bueno. Si te sientes triste o enojada por no poder salir, platícalo. Platícalo con tu mamá. Probablemente ella se siente igual. No había pensado en eso, Agustín. Haz que tu mamá escuche cómo te sientes y tú escúchala a ella. Tal vez así encuentren una manera de relacionarse, en que se ayuden mutuamente para pasarla mejor. Agustín, ¡a la mesa! ¡Ya voy, mamá! Ay, tengo hambre. No quise comer con mi mamá porque me sentía muy enojada. Pero ya me di cuenta que no estoy enojada con ella. Sí, y no obtuviste nada bueno por estar enojada. Hasta con hambre te quedaste. Sí, es cierto. Además hizo un arroz que hoy me encanta. Hizo mi arroz favorito. Gracias, Agustín. Ahora mismo voy a... Voy a abrazar a mi mamá. Y a comerme mi arroz. Gracias, adiós. Adiós. Muy bien, ¿qué les pareció el video? ¿Qué situación tenemos aquí? Ah, pues que Carola siente que no es tomada en cuenta ni sus opiniones, ni sus deseos. Y eso la tiene de muy mal humor. Exacto. Está enojada como su mamá, que también están iguales las dos. Exacto. Y siempre existen alternativas para resolver los conflictos y de nosotras y nosotros depende el ser felices. Hay que aprender cómo darle la vuelta a las circunstancias. Y para solucionar este conflicto y llegar a un acuerdo en conjunto, les propongo que dialoguemos y así revisamos paso por paso lo que hemos aprendido hasta este momento. Perfecto. Entonces, el primer paso es definir el conflicto y las partes involucradas. Sí. Y, por ejemplo, en este caso, yo creo que Carola y su mamá están teniendo sentimientos de enojo, de frustración y de rechazo. Y se hacen más grandes cuando Carola no quiere comer con ella. Perfecto, Raúlito. El segundo paso es establecer un lugar neutral donde ambas partes involucradas se sientan cómodas y poder comenzar hasta que estén tranquilas ambas partes. Yo creo que puede ser el jardín de la casa de Carola. Es muy bonito y ahí pueden caminar un poquito, respirar y tranquilizarse. Ah, esa es muy buena idea, Juan Carlos. Sí, o sea que, ¿Carola ya te invitó a su jardín? ¿Y por qué a mí no? Ey, Raúlito, concentrémonos en la clase, por favor. Sí, luego discuten. Ahora podemos pasar al tercer paso. Que las partes hablen sobre sus sentimientos, deseos e intereses y que muestren sensibilidad y comprensión mutua. Yo creo que Carola y su mamá se llevan muy bien, pero tanto tiempo en casa sin poder salir hace que los ánimos y las emociones se confundan y de pronto nos sintamos con más enojo y reaccionemos de formas distintas. Sí, porque este asunto de la pandemia ha creado mucha tensión. Yo creo que también por eso me enojé tanto al principio y me dio más miedo quedarme solo. Pero, Raúlito, jamás te dejaremos solo. Exacto que sí, pues a pesar de todo, no lo hiciste nada mal, Raúl. Pero bueno, volvamos con los pasos sobre el conflicto. Entre Carola y su mamá, ¿verdad? Así es, como lo hemos dicho, los conflictos también pueden verse como una oportunidad para dialogar. Ahora que Carola ha podido hablar con su mejor amigo Agustín, se da cuenta de que su mamá también la está pasando muy mal y eso le ha hecho que decida buscarla para conversar y escuchar cómo se sienten las dos. Y si no hubiera pasado eso, tal vez no lo habrían dicho y el problema hubiera crecido más y más y más. Sí, es mucho mejor entonces hablar a tiempo, antes de que las emociones estallen así grandísimo como una olla exprés. Extallen, exactamente. Hay que buscar soluciones entre todas y todos. Por ello, los siguientes puntos son... Que se dialogue buscando proponer soluciones con las que se pueda conciliar entre ambas posiciones del conflicto. Negociar en todo momento las propuestas hasta que ambas partes queden satisfechas. Entonces, ¿qué soluciones les propondrían a Carola y a su mamá para que resuelvan su conflicto? Platicar, María. Que cada quien diga cómo se siente y por qué se siente así. Sí, y estoy seguro que el enojo no nace por ellas, sino por las circunstancias. Sí, y entonces juntas van a poder disfrutar de ese arroz con leche. Me parece genial, pues creo que son muy buenas ideas. Cuando llegamos a un acuerdo, conviene seguir con un sexto paso. Pongan atención. Establecer acuerdos y compromisos claros y realistas para ambas partes, procurando que no sean demasiado difíciles de realizar y que sean equitativos. Entonces, un compromiso entre Carola y su mamá sería que antes de pelearse, pues den una vueltecita al jardín y platiquen. Muy bien. ¿Y cuál sería el compromiso entre ustedes después de reconciliarse? Bueno, yo podría darle unas clases a Raúl de cómo ser conductor de este programa y así que ya la cámara no lo ponga nervioso. ¡Uy, sí! Me encanta la idea. Podemos empezar en cuanto se acabe esta clase. Por favor, por favor, por favor. Y también me va a servir para mejorar en mis videos que hago en casa. Muy bien. Eso lo hará María para ti. ¿Y tú qué harás por ella, Raúl? Ah, yo puedo ayudarle a entrenar para que corra más rápido y así llegue más temprano. Vamos viendo, Raúlito. Y mientras vamos con el siguiente paso que a veces es muy necesario. Pongan atención. Que una tercera persona o autoridad sea testigo del proceso de resolución para que pueda llevar a conciliar o incluso dar una solución que ambas partes pueden aceptar. Esta persona será imparcial. Claro, claro. En nuestro caso fue Juan Carlos. La verdad es que a todas y a todos nos ha ayudado muchísimo para saber escucharnos, para expresar nuestras emociones, actuar con empatía y resolver todo de la mejor manera. Gracias a ustedes y a la maestra Nelly que también a lo largo de estas clases nos ha ido enseñando acerca de la importancia de resolver nuestros conflictos. Y aunque no está en el día de hoy, yo estoy seguro que está muy contenta de saber todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Así es. Y con esto podemos entonces a llegar a nuestro último elemento, porque estoy segura de que todos lo hemos cumplido a la perfección. El octavo paso es... El conflicto debe ser superado de forma que las partes puedan convivir en el futuro, en el mismo espacio y al mismo tiempo sin que se vuelva a originar la misma u otra disputa. También podemos practicar escuchar a las demás personas y ponernos en su lugar, como lo hicieron ustedes. Eso es practicar y es la empatía. Muy bien. Empatía es lo mismo que simpatía. No, Raulito. La empatía, bueno, es la intención de comprender los sentimientos y emociones intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente otra persona. Claro. Siempre existen alternativas para resolver los conflictos y hay que aprender cómo darle la vuelta a las circunstancias, transformar aquello que no logramos por otra cosa que también nos deje satisfechos. Y entonces, ser empáticos y empátacas. Empáticos y empáticas, Raulito. Sí, eso fue lo que dije. Ah, muy bien. Mejor vamos a ampliar nuestros conocimientos sobre este concepto tan importante para nuestra convivencia. Sí lo dije bien, ¿no? Empatínecos, empatincos. Ay, ya no sé. Sí, Raulito. Corre video. ¿Has escuchado alguna vez la palabra empatía? ¿Sabías que se puede estar en desacuerdo con alguien y aún así poder ayudarlo y apoyarlo? Claro, Memo. No siempre se puede estar de acuerdo con todo mundo, ¿no crees? Eso está bien, pero hay que saber escuchar y respetar la opinión del otro. Ponerse en los zapatos del otro, como se dice, se llama empatía. Y significa entender a la otra persona y respetar lo que siente y piensa. No siempre tengo que estar de acuerdo con la forma de pensar, sentir o reaccionar del otro. Lo importante es escuchar su punto de vista. La empatía promueve una convivencia sana, armónica y pacífica. Antes de hacer o decir algo, piensa en lo que los demás pueden estar viviendo y sintiendo. ¡Respeta a todos los que te rodean! Claro, empatía. Decirlo bien y hacerlo bien. Exacto, Raúl. Claro. Y está en nosotros decir si somos flexibles o rígidos. Flexibles si estamos transformando los conflictos para construir espacios de paz y actuar con empatía. O rígidos si nos atoramos en los problemas sin buscar soluciones y solo aumentamos nuestra ira, frustración o tristeza. Exacto. ¿Qué decides tú y qué deciden ustedes en casa? Yo decido ser feliz. Escuchar a los demás, a las personas y también expresar mis ideas y lo que siento. Sí, a mí no me gusta estar enojado. Se siente muy feo y por eso yo decido ser flexible para llegar a acuerdos que nos ayuden a todas y a todos por igual. Y así, ¡entrenar mi mente! Excelente decisión, Raúl. Cuando tenemos una mente flexible, aprendemos a ver el otro lado de las cosas. A que quizás ceder no es una debilidad, sino una fortaleza. Claro, siempre y cuando esto no afecte nuestra integridad. Siendo flexibles, avanzamos para solucionar el problema. Buscar una decisión diferente, practicar la empatía y así podemos ser más felices. Porque el ser flexible no significa que no vamos a tener conflictos. Significa que mejoramos cómo vemos los conflictos y cómo relacionamos ante ellos. Antes de despedirnos, me gustaría hacer una última pregunta. ¿Cuál? ¿Por qué damos tanta importancia a aprender a transformar los conflictos? ¿Por qué así construimos paz? Pero la paz es que no haya guerra. Por eso, cuando no hay guerra, decimos, estamos en tiempos de paz. No, exactamente, Raulito. Esa es una visión negativa de la paz. Construir una cultura de paz en la que aprovechamos los conflictos para dialogar con respeto. Escuchar y mirar cómo escucha y mira la otra persona o el otro equipo o mi amiga o mi amigo con quien no estoy de acuerdo. Por ejemplo, todo eso nos ayuda a alcanzar la paz entre las personas, las familias, en la escuela y en diferentes comunidades y hasta entre los países. Sí, construir una cultura de paz es aprender a transformar los conflictos, porque así nos respetamos en la diversidad, respetamos a la vida, la libertad de las personas, cooperamos y nos reconocemos y respetamos en la igualdad. Así es. La buena actitud, la empatía, la negociación, la creatividad y el compromiso son la base de la resolución de los conflictos interpersonales, pero son habilidades que vamos practicando y adquiriendo con el tiempo. Sin embargo, siguiendo las estrategias adecuadas, ya nos dimos cuenta de que es posible superar los conflictos y obtener lo que nos hace felices. Cuando todas y todos gozamos de nuestros derechos, vivimos con justicia y en paz. Es verdad, los tres le dimos un cambio a nuestra mente, a nuestras ideas, sentimientos, porque ante los conflictos, seamos flexibles. Muy bien, pues. Hasta la próxima, un placer estar con ustedes. María, Raulito, muchísimas gracias a ustedes. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también ese momento para practicarla y platicar con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Ante los conflictos, seamos flexibles, de formación cívica y ética de sexto grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, matemáticas. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar la parte del abdomen, el estómago. ¿Qué vamos a hacer, Jair? Nos vamos a acostar y nos vamos a poner boca arriba, poniendo los codos en el suelo y nos vamos a estirar las piernas. Lo que vamos a hacer es elevar una pierna 10 veces y después 10 veces la otra pierna. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora la otra pierna. Una, dos. Muy bien. Estírala muy bien. Aprieta el estómago. Perfecto. Muy bien, Jair. Vamos a hacer cinco repeticiones por pierna. Elevación de la pierna derecha cinco veces sin tocar el suelo. Dos más. Estira muy bien. Exacto. Cambiamos. Pie izquierdo sin que toque el suelo. Muy bien. Estira muy bien. Sin que toque el suelo. Perfecto. Una más. Descansamos. Respiramos. Volvemos a respirar. Y nos preparamos para hacer otra vez el ejercicio. Levantamos pie, pierna derecha. Una, sin tocar el piso. Dos. Procura que no toque el piso tu talón. Tres. Una más. Ok. Seguimos trabajando el abdomen. Lo que vamos a hacer, Jair, en esta ocasión nos vamos a acostar totalmente y vamos a flexionar y estirar nuestras piernas. Tratando de evitar que nuestros talones peguen en el suelo. ¿Sí? Nos acostamos. Y ahí. Nos acostamos totalmente y hacemos tres flexiones y extensiones. Una. Dos. Respira. Trata de que no peguen tus talones. Muy bien. Estiramos. Flexionamos. Dos. Una más. Respira. Y descansamos. Respira profundo. Exhala. Prepárate para la siguiente. Tres repeticiones. Tres repeticiones. Una. Dos. Flexiona. Estira bien sin que peguen los talones en el suelo. Alto. Respira. Respira. Ok. Última. Tres. Una. Tres. 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 Muy bien, Jair. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 5541-720413, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gob.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. aprendencasa.cep.gob.mx. Nos vemos. Adiós. Nos vemos. Adiós. Gracias por un programa más de Aprende en Casa 3. Atención. Atención. A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia. Aprende en Casa 3.